... Buenos días a todos, gracias a la ECE por invitarme al foro a esta jornada. Lo primero, quisiera explicar lo que es el foro PPP, porque ya me ha pasado muchas veces que la gente me dice hombre, por fin en Asturias el foro y el PP se han unido, entonces me cuesta trabajo, siento tener que explicarlo, pero... Entonces, es el foro PPP, pues es una situación sin ánimo de lucro, que también cuando dice uno esto con el caso no os queda muy feo, porque esto es una situación sin ánimo de lucro, multisectorial, que tenemos implicados la parte privada que trabaja en proyectos de colaboración público-privada. Ahora, entendiendo la colaboración público-privada como la entienden los sajones, no como la define nuestra normativa, que es un punto de la ley de contratos del Estado que dice, aquello que yo no pueda hacer de ninguna otra manera lo haré por colaboración público-privada, es un artículo pequeño, sino entendiendo como toda colaboración que tiene el sector público y el privado, pues para intentar dotarse de unos mejores servicios o unas mejores infraestructuras, mejores bienes para el ciudadano. Entonces, bueno, nosotros tenemos estos objetivos, que bueno, esto es un rollo, lo que hacemos, lo que estamos haciendo, los asociados que como podéis ver son asociados de todo tipo de clase, aquí no solamente hay concesionarios o constructores, sino que hay bancos, hay inversores, hay ingenierías, hay despachos de abogados, hay asesores de modelo, en fin, de alguna manera toda la parte privada que interviene en la colaboración público-privada. Yo, antes de hablar de la compra pública innovadora, quisiera recordar lo que es la colaboración público-privada, porque si no, mal vamos. Primero, y esto va para la Administración, no es un instrumento de financiación, yo me harto de decir, como no tengo dinero, pues hago colaboración público-privada. No es el objetivo de la colaboración público-privada el financiar algo que tendría que financiar el sector público. Si no, eso no tiene sentido, eso va a hacerse trampas al solitario. De hecho, el privado se financia más caro que la deuda pública española. Es decir, que no sería el objetivo único y exclusivo. La diferencia entre eficacia y eficiencia, yo lo cuento a mis alumnos, me toca dar clase de esto en la universidad, y digo, la diferencia entre eficacia y eficiencia, que existe mucho, lo podemos poner en un caso claro. Es decir, vamos a hacer una línea de ave entre villaburrillos de arriba y villaburrillos de abajo. Si yo le pregunto a los paisanos de esos dos pueblos, pues dirán que es muy eficaz. Es decir, que ellos cuando quieren coger el ave, lo cogen. Y es estupendo, oye, y es fantástico, y lo lleva en cinco minutos. Pero probablemente no sea eficiente, porque he aplicado unos recursos importantísimos a algo que me está dando un resultado, que efectivamente es óptimo, pero no es óptima la asignación de recursos que he dotado para llegar a ese fin. Entonces, me lleva a que tenemos que optimizar esos recursos que son escasos, los públicos y los privados, los dos. Y como ya había dicho, pues teníamos que dotarnos, porque el objetivo de la cohesión público-privada no es hacer refrescos de gaseosa, que ya los hace el privado, sino hacer aquellos servicios públicos, ayudando a la administración, que por lo tanto son de estructura pública y de carácter público, pues bueno, como decimos siempre, para incrementar la competitividad, motor de crecimiento, vertebrar el país, la cohesión social y económica. Esto es un peligro, porque muchas veces la cohesión social y económica se usa como argumento primordial. Es uno de los argumentos más, es otro más, y además hay que medirlo. Cuando se hace un proyecto en colaboración público-privada, hay que medirlo. Y a ver si esos recursos que yo estoy destinando a un proyecto determinado, ese retorno que voy a tener en cohesión social y económica, me están permitiendo hacer una asignación óptima de recursos. Bueno, con este rollo previo voy a pasar a una cosa que ya nos va más al tema de la compra pública innovadora. Para que tengamos una cohesión público-privada que funcione medianamente bien, tenemos que tener un marco legal estable, lógicamente, porque son normalmente colaboraciones con un cierto tipo de administración. Si me están cambiando las normas o la legislación o el marco legislativo en mitad del partido, pues mal asunto. Esto ha pasado en algunas cosas. La eficiencia, como decía, como base. Y por eso pongo una flecha, porque luego lo vamos a ver en la siguiente. Un reparto de riesgos equilibrados. Es decir, si yo estoy siendo socio con la administración, tenemos que hacer que los riesgos que asume cada una de las partes y las funciones que cada una de las partes está asumiendo sean las más equilibradas y las óptimas posibles. Y esto hay que estar muy atento, porque reparto de riesgos desequilibrados llevan a catástrofes. Es decir, que hay que ver si la administración hace mejor algo que un privado. ¿Por qué lo va a hacer el privado? Habrá que repartirse y a ver qué es lo que hace cada uno mejor. Está viniendo a la cabeza el tema de las expropiaciones de las radiales. Es decir, expropia mucho mejor el Estado que el privado. De hecho, al privado le ha costado un mil por cien más de lo que le hubiera costado al Estado. Y, por supuesto, a la transparencia. Es decir, si yo he elegido la colaboración público-privada como método, tengo que estar, como administración, con un cambio de mentalidad. Yo tengo que estar controlando ese tema constantemente para ser capaz de explicar a los ciudadanos que ese método que he elegido le está dando una mejor eficiencia y que sus recursos se están aplicando de una mejor manera y que ese sistema es el que le está permitiendo obtener mejores resultados con la colaboración del privado. Y esto es cambio de mentalidad. O sea, mucho más trabajo para la administración. Es mucho más complejo y necesita unas habilidades que hoy en día muchos de nuestros servidores públicos probablemente no los tengan. Y vamos aquí. ¿Por qué le llamo yo esto una oportunidad innecesaria? Hombre, porque es una oportunidad la compra pública innovadora. Lo habéis dicho todos los anteriores ponentes. Innecesario. Porque es que tenemos un montón de cosas que hacer y que hoy en día podríamos utilizar estos instrumentos para poder hacerlos. Entonces, yo ponía esas tres flechitas porque la innovación forma parte intrínseca de la colaboración público-privada. ¿Qué es lo que le permite a un privado, cuando va a dar un servicio, ser más eficiente que la administración? Pues normalmente porque está metiendo una gran parte de innovación en ese servicio. Porque también no tiene esas, voy a llamarle impedancias, esas restricciones, esas constricciones que tiene la administración muchas veces cuando da el servicio público. Y, por supuesto, no es la ventaja financiera, como he dicho. El privado se financia más caro que la administración normalmente. Siguiente. ¿Por qué es una oportunidad? Porque la línea de financiación europea, tal como las tenemos ahora, ya se acabó los famosos fondos de cohesión y tal, pues están, a ver si ha hablado alguno más, pero yo había puesto estas líneas. Porque es que hoy en día Europa, el dinero que nos va a venir, sean para cosas sostenibles. Yo siempre, como ingeniero de camino, digo, bueno, sostenible es todo. Diremos perdurables en el tiempo, porque si hacemos las cosas que no se sostienen, mal asunto. Vamos a decir que sean perdurables en el tiempo. En el entorno urbano, tenemos fondos de Jessica, que muchos estaban diciendo, las administraciones no son capaces de acceder a ellos, no tienen el conocimiento ni la preparación. Incide muchísimo Bruselas en el tema de formación y fomento del empleo, y sobre todo con temas de juventud. Luego, si estamos en temas de innovación, lo más normal es que sea la juventud y esa formación la que se vaya a beneficiar, con lo cual será más fácil que tengamos acceso a los fondos, y, por supuesto, y más demás. Es decir, que claramente vamos en la línea de lo que nos está pidiendo Europa. Y si queremos seguir teniendo fondos, como tú bien nos decías, Luis, pues tendremos que ir por ese camino, porque por el otro ya no nos van a dar más. Y había puesto en este cuadro del Minico, que lo ha sacado todo el mundo, aquellos trazos rojos que son, digamos, que coinciden con la colaboración público-privada. Pues que son para prestar un servicio público, digamos, en colaboración con un privado, que habla de contrato de colaboración público-privada, que la mejora de prestación de un servicio público, de lo que estábamos hablando. Es decir, en aquellas cosas en las que tenemos, pues comparte riesgos y beneficios. Son aquellas cosas rojas que están en el propio corazón de la colaboración público-privada. Campos de actuación. Hemos hablado de muchos. Todo el mundo, se le viene enseguida a la cabeza Defensa, porque Defensa ha sido siempre un motor de la innovación, no solamente en España, sino en cualquier país. Hoy en día, efectivamente, Defensa no tiene ni un euro para invertir, pero en algún momento Defensa tendrá que volver a ser el motor. Sería lo lógico. Y interior, es decir, claramente. Tenemos que hacer un esfuerzo en esos temas. Son esfuerzos donde, perdón, campos donde la tecnología es fundamental. Por lo cual, es un campo de trabajo claro. Ahí no estamos hablando. Servicios urbanos. Y muy ligado al tema del MarCities, que no hemos hablado de decir. Hoy en día, estamos oyendo hablar constantemente del tema del MarCities. Se apuestra por temas eficientes, eficiencia energética dentro de las ciudades, contaminación acústica, un montón de campos en los que hay que hacer un esfuerzo sobrehumano. Y que la tecnología que hay que meter ahí es nueva. Y muchas veces no existe. Y yo veo administraciones que sacan pliego de cosas que todavía no existen. Entonces, ahí hay un trabajo importante. Claro, estamos bajando ya al nivel municipal. Si es difícil que las administraciones se enteren en el nivel, digamos, estatal, cuando ya ha bajado uno al nivel municipal, probablemente nos encontremos con una catástrofe. Temas de agua. Por supuesto. ¿Qué vamos a tener en temas de agua? Todo el tema de depuración. El agua es de los... Yo tengo para los proyectos una catalogación que es un poco sui generis, es mía. La primera serían los proyectos obligatorios. Nosotros tenemos que hacer una serie de proyectos. Estamos obligados a hacerlos. Temas de depuración. Tenemos 9.000 millones de euros para invertir en depuración. Que tenemos que hacerlos porque Europa nos está poniendo multas por no hacerlo. Proyectos necesarios. Pues probablemente tengamos que hacer un tercer carril, un tercer hilo de ferrocarril para las mercancías. Proyectos deseables y caprichos. El capítulo de caprichos lo hemos cubierto hace muchísimo tiempo. Es decir, que se lo vamos a quitar y vamos a intentar hacer los proyectos por el orden que hemos hecho. Entonces, el agua es justamente uno de los proyectos que es obligatorio. Es decir, podríamos vivir en España sin hacer un metro lineal más de AVE y nadie nos diría nada. Pero si no hacemos las depuradoras, nos va a caer una. No, nos está cayendo, de hecho. Temas de ferrocarriles. Parece mentira, pero ahora que he estado hablando del tercer hilo en el corredor de Mediterráneo, hay una serie de complejidades técnicas que no están resueltas. En temas de cambios de agujas. Es decir, un montón de cosas que todavía la tecnología no la tiene resueltas para ir a una velocidad conveniente, a 30 por hora sí, pero una velocidad conveniente y que habría que resolver. Y eso... Perdón, voy a intentar acabar. Y ese tema es un tema importante porque además nos va a dar una ventaja competitiva cuando vayamos por el mundo. Porque este problema de, digamos, decir que exista una convivencia de distintos anchos, existe en toda Europa y no está resuelto. Ahí tendremos una ventaja competitiva si lo hacemos bien. Temas de sanidad, ya lo hemos hablado. Y vuelvo aquí un larguísimo, etcétera, porque podemos aplicarlo a un montón de campos. ¿Conclusiones? Dice, hombre, si tenemos los fondos y parece y las ayudas, dice, existen campos de trabajo necesarios y la parte privada parece que está activa y dispuesta, dice, ¿qué falta? Bueno, pues ya con esto y te voy a acabar. Porque yo creo que luego en el diálogo que tengamos podemos hablar. Pues colaboración público-pública. Yo digo muchas veces que la colaboración público-privada empieza con que exista colaboración pública-pública. Es decir, entre los diferentes organismos de la administración que están implicados, que muchas veces es inexistente. no solamente, digamos, una colaboración, sino que exista hasta información. Muchas veces no tienen información. Y esto lo que lleva al cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad dentro de la administración es de la propia administración como tal, pero de los propios funcionarios que tienen que hacer un esfuerzo de pensar que están cambiando las cosas. Que esto no es la legislación del siglo XIX. Es decir, que estamos con unas tecnologías nuevas y eso implica que los funcionarios tienen que tener unas habilidades y unas capacidades y se tendrán que dotar. Y esto es lo que decía, más información y más formación. Necesitamos formar a nuestros funcionarios y necesitamos que tenga más información. Muchísimas administraciones, y miro a Luis, es decir, es que no van a saber nunca, van a ser incapaces de hacer cualquier cosa de estas. Es imposible. Estaba hablando, Lorenzo dice, tenemos que ayudar a la administración a hacer su programa de necesidades. Digo, me cachéis en la mano, la administración tendría que saber lo que quiere, porque si no es mal asunto. Si tengo que ir el privado y decir, oiga, que usted lo quiere... Hombre, para eso están ellos, tendrán que saber lo que quieren. Si no saben lo que quieren, mal asunto, porque entonces le vas a dar algo que a lo mejor no lo necesitan. O sea, ese programa de necesidades lo tiene que hacer la administración y lo tiene que tener integrado. Y yo si queréis lo dejamos ya para el coloquio que yo creo que habrá más política. Muchas gracias. Aplausos